El vuelo directo de KLM entre Costa Rica y Holanda estará disponible durante la temporada de invierno de Europa, es decir, entre noviembre y marzo. Esta es la quinta aerolínea con vuelos a Europa que atraemos en esta administración. Diversifica el mercado de turismo de nuestro país en Europa, un destino de primer orden y de máxima importancia para nuestro sector turístico y constituye una expresión de confianza de esta aerolínea en el país. KLM volará dos veces por semana a Costa Rica, los días martes y viernes. Los demás días los viajeros podrán utilizar el vuelo haciendo escala en Panamá. Con los dos vuelos de KLM y los tres vuelos de Air France, el grupo Air France-KLM continúa creciendo su posición en Costa Rica y América Central. El vuelo de KLM saldrá de Amsterdam a las 3 y 25 de la tarde y llegará a San José a las 8 y 5 de la noche hora de Costa Rica. El vuelo de regreso saldrá de San José a las 22 horas y llegará a Amsterdam a las 3 de la tarde del día siguiente. Los boletos se pueden reservar a través de KLM.com ¡Gracias!